A ver, papel picado, jóvenes, ¿qué significa? Papel picado, carnal. El papel picado sirve para adornar la prenda que da colorido y alegría. Representa el elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa en su viaje de ida y vuelta para el siguiente año. Gracias. Gracias. ¿El que sigue? ¡Gracias! ¡Gracias!